Y realmente es vergonzoso, dos chiquillos ahí, chimbombos, besándose, agarrándose. Y hoy día, señoras y señores, vía microondas para que ellos mismos expliquen a qué se deben estas cochinadas. Estamos con estos chimbombos. Buenas noches. Escafemos tan lejos de aquí. Ay, no me mueran, me están sacando pelitos. Ay, qué linda tienes tu pierna, gorda. Ay, qué bien, qué bien. En la chinchosa de la ribarola. Ay, no ponga de suplente, ¿sí o no? Ahora voy a estar junto a los 90 minutos. Ay, tú, mi amor. Ay, ay. Giancarla, estoy sintiendo algo en la espalda. Ah, no, es mi llavero. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Tu llavero? Parece que es un manojo completo. Ay, sí, ay, sí. Ay, no me mueran. Ay, me encantan tus brazos de cargador de papa. Ay, qué fuerte está. Pero me vuelve loca tu carita de Rottweiler. Ay, qué linda, te amo, te amo. Ay, salen de la cara de papi. Ay, me van a valorar en petición. Ay, sí, no juegan acá, no va a caer un pelotazo. Quiero acabar este entrenamiento para ellos a la... Pero déjense de chimbombada, pues. Ustedes son el ejemplo de los muchachos que los ve. Son sus ídolos. Realmente, ¿qué se puede pensar de ustedes? Dígame, ¿desde cuándo patean por los dos pies ustedes? Ay, ay. Habla, habla tú, mi amor. No, habla tú, que tú eres el macho, tú eres el varón de esta relación. Ay, 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 ay. Mira, mire, ay. Espera, espera, te voy a hacer el tiquitiquití, ¿ya? Tiquitiquití. Ay, necesitas eso. Ay, si te gusta. Ay, merezco. Bueno, bueno. Ay, mi hierba, bueno. Ay, ¿qué, qué? Bueno, vamos autógrafo. Chinchotas, ya. Ya, ya, ya. ¡Fuera, cárgalo! ¡Fuera, cárgalo! ¡Fuera, cárgalo! ¡Fuera, cárgalo! ¡Fuera, cárgalo! Ay, qué despeza, asquerosa. Asquerosa, vienen a molestar acá cuando estoy con mi amor. Yo no entiendo, don Guillermo, por qué nos trata así. ¿Qué tiene de malo de que nosotros estemos enamorados? Muerde bien, si vas a morder, muerde. Ay, mi amor, eh. Ay, muerde. Mira. Ay, muerde, parece un pitbull, parece un pitbull. Yo quiero el shampoo que ella está usando. Ni se te ocurra, ni se te ocurra usar ese shampoo de hombre. Ay, no, ya sabes. Porque está, te hace un acondicionamiento, ¿no, bendita? Mira, ahora estoy usando... Ay, bueno, Guillermo, ¿sabes qué? Estoy usando... Valerina, chocupa perro. Ay, qué lindo. Ay, sí. Miren, don Guillermo, ¿sabes qué? Yo no era bebita, yo era bien macho. Ay, lo que pasa que... ¿Sabes quién me volteó? Frenita Pérez. Este enero me volteó, no sabes. Y cuando... ¿Cuándo nació mi amor para aquí, para YouTube? Con YouTube, el día que le ganamos al cienciano, ¿te acuerdas? Cuando ganamos la Copa Chivo Mágico, ¿te acuerdas? Cuando ganamos la Copa Chivo Mágico, ahí, en serio, nos fuimos a las duchas, se me caía el jabón. Ay, ¿te acuerdas? Y de casualidad, ¿te acuerdas que caíste en mis brazos? ¿Te acuerdas? Ay, cómo va a olvidar este día tan lindo. Y ahí hicimos clics, don Guillermo. Ay, qué lindo día. Un clics de aquellos, hoy no sabes. Eso que te blanquean los ojos, don Guillermo. Ay, lo olvidable fue. Tiqui, tiqui, tiqui. Ay, ay, ay. No sean escandalosos, pues, realmente, esto es inaudito. A ver, ¿qué dice el otro patito, el otro chimbombo? ¿Qué dice? Responde tú, mi amor, ¿desde cuándo eres bebita? Ay, bueno, esa vez, ¿te acuerdas? ¿De ese partido con la U? ¿Te acuerdas, mi amor? Claro. Ay, toqué con el galdito, que siempre va a la mala. Ah, sí, pues. Ay, me dio con su chimpún, ¿sabe dónde me metió el chimpún? ¿Dónde? No puedo repetirlo porque siempre va en el programa. Ay, ya me imagino, ya me imagino. Ya me imagino. Ay, sí. Todo el chimpún 44 de galdito. Ay, Dios mío. Y tenía con cocada reforzada. Ay, con cocada reforzada. Y con un poco de grasa. Ay, ay, ay. Ay, déjame peinarte, mi amor. No puedo olvidarlo. Te voy a hacer peinar el bolito. Ay, te voy a hacer peinar el bolito a Ronaldo, ¿ya? Ay, te amo, te amo. Tiqui, 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 tiqui. Ay. Ay, estoy marcada. Ay, sí. A ver. Oiga, déjense de esas cosas, qué feo, por Dios, qué mal ejemplo. Yo lo que quería saber, ¿qué opinan lo demás jugadores del equipo? ¿Qué opinan? Ay, no saben, qué opinan. No, no. No nos importan las opiniones, porque ¿sabes qué? En Esporte y Cristal, don Guillermo, ellos nos apoyan. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque hay bastantes... ¡Son peor! ¡Son peor que nosotras! Nos están pidiendo que les ayudemos a salir del clóset. ¡Ay, no sabe, don Guillermo! El chino Jiménez no sabe. No es chino, es china. Es la china Jiménez. ¡Ay, no sabe! ¡Ay, la chorriana Palacio, la chorriana! ¡Ay, esa chorriana es una vieja loca! ¡Ay, sí! Está correteando el hijo de Olita. No te creo. Alcina ha encontrado que la chorriana viaja hasta Arequipa o a buscar al oso Villalta. ¡Ay, sí! No déme la pierna, no déme la pierna. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cabrita! ¡Ay, cabrita! ¡Ay, cabrita! ¡Ay, cabrita! ¡Está privada! ¡Ribadona! 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 ¡Ven vos a esas chinchosas! ¡Ay, no! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Oye! ¿Yo tú qué te pasa? ¡No me agaste! ¡Ay, cabrón, mi mamá! ¡No me agaste! ¡No, es una caída! ¡Ay, cabrón! ¡No me agaste! ¡Esta cocina es querosa! ¡¿Qué asco?! ¡Ay, no! ¡Esos están los fallados! ¡Esos están los fallados! ¡Esos están los fallados! ¡Vállense de acá! ¡Arregalona! Además, si usted siempre viene con el mismo chorro. Ya déjense de esas cosas, de esas cochinadas. Yo me pregunto, ¿cómo piensan jugar con los demás rivales? ¿Cómo pensamos jugar? ¡Ay, ay, ay! ¡Orgasmo! ¡Orgasmo! ¡El éxtasis! ¡Ay! ¡Ay! No, no, un momentito. En la clase todos somos hombres. Ya, bien machos. Ya, bien machos. Me voy por el segundo. Claro, claro, que a partir de ahora, escucha, youtuber, vamos a jugar con taco aguja. ¡Ay, tía! De esta manera. Y si el rival está bonito, lo tapamos. ¡Ay, de esta manera! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Ay, no! ¡No, tía, por favor! ¡Que están viendo mis hijos! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, no! Pero cuando yo juego, voy a jugar con mi ganchito de mariposita. Y tú con Pili Mili. ¡Ay, de esta manera! ¡Nos vemos en Dantown! ¡Chao, Rosili! ¡Sí, estamos en Cristal! ¡Somos Sporting Cabral! Gracias a estos dos jugadores de Sporting Cristal. Y realmente nos llama la atención, pues. Por eso no vamos a un mundial por estas tonterías que vemos. Yo nunca había visto una pareja de un equipo que se besa, que se agarre. No sé, de repente Sporting Cristal hace limpieza y nos expulsa.